Wade Wilson, saldrás de esta. Seguro, tengo cáncer de hígado, de pulmón, de próstata y de cerebro. Ningún órgano vital. Desde su estreno el pasado 12 de febrero, Deadpool ha sido todo un éxito tanto de crítica como de taquilla, siendo una de las películas con más recaudación de 2016, con más de 700 millones de dólares. La cinta de este irreverente antihéroe de Marvel se convirtió en el film de calificación R más taquillero de la historia, a pesar de su bajo presupuesto. Con lo que seguro que no saldrás de aquí, es con sentido del humor. Eso ya lo veremos, Spice Pija. Sin embargo, la gran acogida entre el público y la crítica, como demuestra sus recientes nominaciones a los Globos de Oro o los premios obtenidos en los Critics Choice Awards, no libran a la cinta protagonizada por Ryan Reynolds de La Plaga de Gazapos. Según recoge MovieMistakes.com, Deadpool es el largometraje con más errores de todo el año. Según esta web, reúna hasta 23 errores en su metraje, mientras que el podio de las películas con más fallos del año lo completan Zootropolis y Capitán América Civil War, ambas con 13. Las películas de superhéroes son las que más aparecen en la lista, ocupando 4 de 10 puestos. Además de Deadpool y Capitán América, también están Batman vs Superman, El Amanecer de la Justicia y X-Men Apocalipsis. No preocupará Ryan Reynolds que Deadpool sea la película con más errores de 2016, ya que la intención del actor, que también fue productor, y del director Tim Miller, era hacer una cinta gamberra y atraer al espectador mediante la belleza de la imperfección.